El Fondo Mundial para la Naturaleza, WLF, pues trabaja en 100 países de la región, dentro de ellos obviamente Centroamérica, y aquí estamos impulsando mucho iniciativas vinculadas al sistema recifal mesoamericano. Sabemos que es la segunda barrera de coral más grande del mundo. Se busca un proyecto que esté desarrollándose en áreas protegidas y que permita que las comunidades se involucren con la actividad turística, pero que de esta forma podamos realmente protegerlas. Este año nuestro producto estrella es el turismo vivencial. Queremos hacer que los turistas sean partícipes y conozcan nuestra identidad nacional, conozcan nuestra cultura, y eso lo estamos ligando también con los productos nacionales, ligándolo con rutas, como la ruta del café, del cacao, también tenemos tabaco, rosquillas. Entonces lo que queremos es que el turista conozca realmente la identidad nicaragüense, no solo las bellezas del país. Pienso que somos una región muy privilegiada, particularmente por la cantidad de naturaleza que tenemos y la cantidad de cultura, así como mencionabas anteriormente el tema de las culturas indígenas, por ejemplo, somos una región que tenemos muchas culturas indígenas que son antiguas y que están siendo preservadas. Son culturas que en Panamá tenemos siete etnias, por ejemplo, y cada una mantiene sus raíces originarias, cada uno mantiene sus culturas y sus tradiciones.